...que está viviendo Morelos y sobre todo los ciudadanos, esta noche platicamos con Víctor Hernández, él es especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Víctor, bienvenido a Reporte MN, gracias por estos minutos. Jabel, muy buenas noches, un saludo a ti y a todos nuestros auditorios. Víctor, hoy se registra un ataque a una autoridad, un presidente municipal. Es el segundo en lo que va del año en Morelos, pero esto solamente es un fragmento de la lista de violencia que se ha registrado en aquella entidad. Vemos altos números en feminicidios también en este 2022. Incluso hay momentos en los cuales se ha retenido a elementos de la Guardia Nacional. Desde hace ya varios meses se está buscando a dos agentes de la Marina que fueron reportados como no localizados. En fin, también los ciudadanos y sobre todo los empresarios denuncian momentos de extorsión, del cobro de piso, de la operación de bandas criminales y la autoridad responsabiliza a los alcaldes. Y al llamar autoridad nos referimos al gobernador Cuauhtémoc Blanco. Víctor, desde tu óptica, ¿qué es lo que está pasando en el estado de Morelos, donde prácticamente se vive en violencia a cada momento? Bueno, el gobernador del estado de Morelos ha sido señalado en múltiples ocasiones por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Nada se ha probado en un tribunal, pero bueno, ahí están los videos, ahí están las acusaciones. Y en materia de seguridad, sin duda, el eslabón más débil es el municipal, precisamente porque las estrategias de los últimos tres sexenios han ponderado que las corporaciones federales son las que requieren más presupuesto por encima de las locales. Entiéndase Policía Federal, entiéndase Gendarmería, ahora Guardia Nacional, y eso le hace retirado presupuesto y capacidad operativa a las policías municipales, lo cual es paradójico porque la militarización de la seguridad pública y estas estrategias de corte federal acaban por crear el problema que supuestamente quieren resolver. En su momento, el presidente Felipe Calderón adujo que era precisamente la policía local la más débil, la que estaba capturada por la delincuencia organizada y que, por tanto, había que sacar de forma extraordinaria y temporal a las Fuerzas Armadas para hacer ese trabajo. Pero claro, a la medida en que se le quita presupuesto, se le quita protagonismo operativo a las policías locales, recorremos la reciente desaparición del Fortaseg, pues claro, al final la militarización sí acaba generando ese mismo problema y hay un círculo vicioso. Como estos últimos 15 años las policías locales no han tenido la inversión sostenida, ahora sí que se requiere de meterle más y mucho más dinero a las corporaciones federales y se cierra este ciclo que no acaba por resolver la crisis de inseguridad. Víctor, sin embargo, llama la atención que hay otras entidades, por ejemplo, la Ciudad de México, que pese a todas estas condiciones que has mencionado en algunos puntos, bueno, pues obtiene resultados favorables en algunos indicadores. Si evaluamos algunas otras entidades del centro del país, también ofrecen diferentes resultados. Volteamos a la zona norte, hay algunos estados que sí tienen una situación muy delicada y en el sur, bueno, vemos una diversidad de resultados que contrasta. En el caso de Morelos, prácticamente todas las autoridades se han quejado de que no hay coordinación, de que no hay voluntad, de que esta debilidad de las instituciones, tanto a nivel municipal como estatal, o incluso la coordinación con la federación, pues va más allá de lograrla y que prácticamente los ciudadanos están indefensos. Para que la política de seguridad logre dar resultados, hay que separarla del vaivén político. Hay muchos presidentes municipales, gobernadores, que tienen visión, que tienen la intención y la voluntad política de dar financiamiento, de dar seguimiento a las políticas de seguridad, pero tan pronto como termina su administración, a esas políticas se les abandona, y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, con la creación de corporaciones policiales. Cada presidente en las últimas tres administraciones ha tenido su propia versión de una Policía Nacional. La de Felipe Calderón fue la Policía Federal, que la crea con lo que existía de la Policía Federal Preventiva. Enrique Peña creó la Gendarmería, que pasó de noche. Ahora tenemos la Guardia Nacional, que sustituye a la Policía Federal. Y es como está nos quitando la costa de una herida que todavía no ha cicatrizado. Si no le permitimos a las instituciones producir resultados al margen de qué color partido esté en el poder, lo que vamos a ocurrir es eso, que vamos a querer reinventar el agua tibia. En Michoacán ahorita están con esta ocurrencia de querer crear una guardia estatal, como una especie de plagio de la Guardia Nacional. Y al final hemos visto esta historia ocurrir muchas veces. Yo recuerdo el caso de la Guardia Civil en Nuevo León, que se presunió como el gran sustituto de la policía estatal, que iba a ser muy eficiente porque estaba militarizada, porque quienes la iban a crear eran leales y disciplinados, y este mismo año ya se estaba hablando de desaparecerla. Al final hay que entender que en materia de seguridad pública no podemos estar preparando enchiladas. Las políticas necesitan décadas para generar resultados, pero a veces es más redituable para los políticos comprar patrullas o detener a un gran capo para salir en la foto, y eso pues gana puntos a la luz de la imagen pública, pero no resuelve los problemas de fondo, que son la impunidad y la pobreza en México. Claro. Víctor, en el caso específico de Morelos, ¿qué es lo que está detrás de esta inseguridad? Se ha, por supuesto, hablado y se han enlistado una serie de organizaciones o cárteles que estarían operando en la zona, pero cuando se empiezan a referir los delitos, homicidio doloso, extorsión, desaparición, y una serie de crímenes que se van presentando, denunciando, y la autoridad no hace nada, bueno, pues también llama la atención que, bueno, pues estas organizaciones pudieran estar operando sin que la autoridad imponga alguna condición. Morelos comparte semejanzas con otras regiones del país. Por un lado, comparte con Michoacán el ser un centro importante de producción agrícola y en ese sentido es una zona atractiva para la extorsión, para el cobro del derecho de piso, pero también comparte con zonas como Quintana Roo, como Guerrero, ser un destino turístico importante, sobre todo para turismo internacional, lo cual lo hace una región atractiva para controlar el narcomenudeo, porque al final quien viaja a ciertas localidades de Morelos compra en dólares o compra en euros, ¿no? Y en ese sentido es un mercado más atractivo que el mercado interno. Y el gran problema de la impunidad es que, en particular, las que están rebasadas en este momento son las fiscalías locales. De poco sirve hacer un gran operativo, detener un gran capo de la droga, si los fiscales locales no tienen ni siquiera dinero para la gasolina, para desplazarse al hogar de los hechos, para procesar los indicios balísticos. De acuerdo con el INEGI, antes de la pandemia, en 2017, había en México alrededor de 15 mil ministerios públicos, de los cuales 13 mil eran del fuero local. Y si eso lo ponemos en perspectiva, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización, se cometen todos los años 31 millones de delitos, de los cuales 9 de cada 10 son del fuero común. Si tú no divides esos 31 millones entre 13 mil ministerios públicos, se da de a más o menos 1.400, 1.500 delitos por fiscal, por detective, lo cual es, por supuesto, irrisorio. No hay ser humano, no hay ni siquiera computadora que pueda litigar e investigar todos esos casos simultáneamente. Y ese es el gran problema, que el financiamiento se ha ido en los últimos años a las policías federales y a las Fuerzas Armadas, pero no a quienes van a los tribunales y alcanzan las sentencias condenatorias, que son precisamente los fiscales. Esa es una de las grandes preocupaciones con las extradiciones de alto impacto de exgobernadores que ha habido en las últimas semanas, en los últimos meses, que de poco importa ser extraditado a México. Al final, si por una torpeza o una intericia de la fiscalía, como que se le pase un término, que puede ser intericia o puede ser negligencia abiertamente, pues de pronto se cae el caso. A pesar de que esté plenamente documentado que una persona cometió un delito, y ese es el gran problema en México, la impunidad y el cuello de botella que está en la fiscalía. Claro. Si eso pasa con los llamados peces gordos, ¿qué pasa entonces con las otras cadenas de crimen? Platicamos esta noche con Víctor Hernández, él es especialista en seguridad de la Universidad Panamericana. Víctor, muchísimas gracias. Nos quedamos sobre todo con esta parte de las deficiencias profundas en el esquema, en las instituciones obligadas a procurar y hacer justicia. Y por otro lado, bueno, pues el caso de Morelos, los ciudadanos hasta el momento, pues siguen a su suerte. Víctor, muchísimas gracias por estos minutos. A ver, gracias por recibirme en mi Twitter, arroba arbitrus1805. Te seguimos en redes sociales, Víctor, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más información metropolita.